Es este ya nuestro último bloque de opiniones acerca de la jornada electoral de este día. Pero bueno, pues ahora vayamos a todo el país. ¿Qué pasó en Chihuahua? Mira, Lilia, yo siento que tanto en Chihuahua como en Tamaulipas los resultados electorales tienden hacia la pavorosa judicialización. En el caso de Chihuahua por el protagonismo de Javier Corral, candidato aliancista que se va, aunque sea con un montoncito de votos, se va a ir a tribunales. Y en el caso de Tamaulipas por todos los acontecimientos recientes, el secuestro de Agapulido, los levantones y todo lo demás, y el triunfo poco claro del PRI en Tamaulipas, siento que también tiende hacia allá. Son dos entidades que van de Chito a tribunales electorales. Ahora, esto de alguna manera alienta el voto ciudadano, porque si finalmente tú vas a votar, pero la decisión se va a tomar en un sitio lejano, por personajes que no tienen nada que ver con tu comunidad, que como señalas no han vivido la violencia de Tamaulipas, ni han estado presentes con el protagonismo de Corral o del propio gobernador, o los errores y los asesinatos cometidos. Entonces, eso desalienta la participación ciudadana. Mira, lo más terrible que hay en la política es judicializarla. Eso desalienta al ciudadano absolutamente. Es un golpe al hígado. ¿Es tan grave como politizar la justicia? Pues casi, casi tan grave. Pues sí, es el esquema, ¿verdad? Politizar la justicia es lo mismo. Ahora, Paco, las elecciones de Veracruz. Veracruz. Rinconcito, ¿dónde hacen sus nidos las olas del mar? Y las palmeras borrachas de sol. Y de sueño. Y de sueño. Cristo Rey de Monterrey. Oye, Veracruz, bueno, las encuestas hasta hace un momento todavía no conocemos los resultados del programa de resultados preliminares, pero las encuestas de cuando menos dos, tres casas de investigación demoscópica daban el triunfo al candidato del PRI Héctor Yunes por sobre su primo Miguel Ángel Yunes y aún con un margen un poco más amplio sobre el candidato de Morena, Cuitláhuacarcía. Yo creo que también, en el caso de Veracruz, donde hoy se presentaron incidentes graves como la retención o detención, o, según el gobierno de Veracruz, ninguna de las dos cosas del senador Fernando Yunes, pues da material para que también la decisión se vaya a tribunales. Hay, en Veracruz, como en ningún otro estado, un rebasamiento del tope de gastos de campaña, como en ningún otro lado. Y, pues yo creo... Que puede ser argumento de Cuitláhuac, fundamentalmente, ¿no? Pues sí, sí. Del de Morena. Que fue el que no gastó. Pero, ¿de qué me dices a mí de ver la paja en el ojo ajeno y traer la viga cargando de cualquiera de las dos alianzas, no? Sí. Están iguales. Es que lo que pasa... Tantas violaciones cometieron unos como otros. Es que todo el dinero de todos los partidos salió de la misma maleta, Liliana. De la que le agarraron la... A Fernando Yunes. ¿De esa? De la roja o de la azul. Y, bueno, también te quería comentar sobre Puebla, el único estado que hace un momento el presidente nacional del PRI, Manifauro Beltrones, reconoció como el único en donde habría perdido el PRI. Dio el triunfo a los candidatos postulados por su partido en 11 entidades y dijo que el único donde no habían ganado era Puebla. Se me hace muy optimista. No son los cálculos que algunos habíamos proyectado. Habíamos proyectado junto con Manuel Solares en el transcurso de la semana, ocho gubernaturas para el PRI, dos para el PAN, que serían Aguascalientes y Puebla, por supuesto, una para el PRD, que sería Tlaxcala, y una más finalmente para Morena, Zacatecas. Bueno, ¿y qué les molesta no haberle dado atinado, como tú dices? No, ¿qué pasa? Pues mira, me siento como casa encuestadora. ¿O qué le ha ganado el PRI? Me siento como casa encuestadora, que no le atinía a nada. Como las casas encuestadoras, que tampoco le atinaban a nada. De sentir bien, porque si tuvieran un poco de resentimiento, o pusieran, hicieran una autocrítica sobre su trabajo, ya no existirían. Sí. Pero mira, a diferencia de las casas encuestadoras, pues yo no me llevo nada en la bolsa. Ellos sí. Eso sí es una diferencia enorme. Ahora tú tienes un margen de error. Las empresas encuestadoras dicen, no, más o menos 3, 4 puntos. Yo me di más o menos 15%. Víctor, tus entidades. Sí, yo veo, por ejemplo, un estado, Hidalgo, en donde, pues ahí fue, vamos a utilizar el término entrecomillado, impecable el triunfo del PRI. Impecable lo pongo entrecomillado. ¿Por qué? Porque tuvo un, una diferencia aparente, de acuerdo a la secuestra de salidas, de salida entre 6 y 8 puntos. ¿Qué es lo que significa Omar Fallad? Utilizando casi una estrategia mediática muy interesante, donde, pues ya sabes, por una parte la esposa le sirvió como para tratar de impulsar el voto, el voto a su favor. Para aparecer los anuncios de las telenovelas. ¿Quién es su esposa? Victoria Rufo, una actriz, ¿cómo le decían a la doña? Sí, la exmujer de Eugenio Derbez. Sí, la exmujer de Eugenio Derbez. Ah, yo no sé qué estaba. Cuando tuvo unos, sus hijos, un hijo, dos, no sé. Pero además de ello podemos ver cómo también se comportó el voto. El voto centralizado en las grandes verdades, pues estuvo con un margen muy corto de ventaja para el PRI. Pero lo que significó las zonas más pobres, por eso aquí dice soy el castigo aquí en la economía, pues no hay castigo a la economía. ¿Te refieres a Hidalgo? A Hidalgo. A las zonas pobres de Hidalgo. Sí, a las zonas pobres de Hidalgo, de Itzmiquilpa, etc. No hubo un castigo real a la política económica. Simplemente fue el apoyo al partido y también la estructura corporativa. Pero estamos hablando de una tierra de casicazgos. Ahí el cacique, el Hidalgo, el cacique ordena por quién vas a votar. Y el cacique sí tiene intereses económicos bien definidos. Ahí sí está ligada la economía con la política. Pero no es la economía de los acasillados, no es la economía de los peones. Porque en Hidalgo todavía se da el casicazgo, el peonaje y el derecho de pernada. Ahí se da en Hidalgo todavía. Entonces lo que está sucediendo es una cultura medieval totalmente en Hidalgo. Y hoy, a diferencia de lo que tú dices, de que Omar Fallá tuvo un amplio margen, quien se llevó la votación fue el Conejo Pérez. El Conejo Pérez recibió más votos que cualquier otro candidato de oposición. El portero del cruzación. Porque además hizo mejor trabajo, la verdad. Sí, son dos paradones en el partido. Bueno, ¿y cuál otra entidad tienes en mente? Oaxaca. Fíjate, Oaxaca es un fenómeno muy interesante. ¿Para eso una acotación? En Hidalgo existe el derecho de pernada, ¿verdad? Sí. Algunos en Oaxaca aquí está el derecho de pedrada. ¿Por qué? Sí, es cierto. Mira, hay dos candidatos. Uno que fue la alianza, una alianza antinatura, que yo siempre he dicho y he recalcado, entre el PAN y el PRD. O sea, no es una alianza de ideas, es una alianza nada más para buscar el poder por el poder. Pero, ¿qué es lo que hace en este caso Estefan Garfias? Pues Estefan Garfias, que era un expirista que se va y se refugió ahora del otro lado. Y va creciendo después de tener una muy buena estructura local. Una estructura política local, con muchos puestos locales, los cuales los hizo según mucha gente decía que lo hizo bien. Por otra parte, viene un amigo del presidente, que es Alejandro Murat. Amigo del presidente al cual estuvo trabajando con él en la televisión mexiquense. Después le dio una posición importante en el Infonavit, en donde le cuestionaron cuestiones financieras importantes también a Alejandro Murat. Todo ello afloró precisamente en estas campañas electorales. También de los negocios que tuvo Estefan. Todo ello, en una guerra sucia muy intensa, al final lleva una ventaja de cinco puntos, de acuerdo a la secuestra de salida, de cinco puntos. A Murat, ¿verdad? Murat sobre Estefan. Sí. José paréntesis Murat, porque recuerda que se quitó el apellido para que no lo confundieran con su papá. José paréntesis. Paréntesis Murat, paréntesis. ¿O puntos suspensivos? No, y después el escándalo, ¿no? Donde se vendía Murat con López Dóriga. Una serie de cuestiones que se siguieron dentro de esta campaña. ¿Qué es lo que vemos? Es otra de las entidades más pobres del país. Donde la pobreza es lacerante, es insultante. Y como tú dices que Hidalgo tiene, que existe todavía el derecho de pernada, no lo sé. Pero pues yo puedo sospechar que sí. Oye, Víctor, pero tanto en Oaxaca como en Hidalgo, que son tierras totalmente caciquiles, cinco o ocho puntos de diferencia es una vergüenza para el triunfador. Pues yo lo que creo es que queda comprobadísimo que hay un partido que recuperó su capacidad de operación electoral. En primer lugar, habría que aceptar que las elecciones ahora constituyen una operación efectiva el día de la elección. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente vaya a votar, lo que en esta mesa se estuvo comentando, sí, prebendas, dadivas, sueldos, pagos, etcétera, etcétera. Y si el PRI ganó 11 estados, pues quiere decir que operó electoralmente mejor que los otros que operaron exactamente igual. ¿Tú de qué estados tienes información? Bueno, hay dos estados, Sinaloa hubo una gran operación electoral, ahí no hay duda que el PRI ganó. En donde hay algunas dudas es en el estado de Tlaxcala, en donde las dos candidatas adversarias del candidato PRI, aparentemente hasta este momento no hay nada para nadie. Habrá que esperar ahí efectivamente el resultado del PREP. Y hay otra entidad que aparentemente no pasó nada, que es el Distrito Federal. El Distrito Federal, en el Distrito Federal ahora se constituyó el Congreso que estará encargado de elaborar la nueva Constitución. Habrá que ver de qué partido, cuáles son las fuerzas que quedan representadas en este nuevo Congreso. Los primeros conteos del PREP ya le daban 6.700 votos de ventaja a Morena, frente a un abstencionismo que, obviamente, los partidos perdedores señalan como causa de probable anulación de la elección. Aguascalientes. Pues bien, Aguascalientes está también muy cerrado entre Martín Orozco, que es un senador panista, que también fue muy cuestionado, con su paso por la alcaldía de Aguascalientes. Pero otra exalcaldesa también terriblemente cuestionada, que es Lorena Martínez, que fue la Procuradora de Defensa del Consumidor. Alguien que se le acusó constantemente de tener nexos con los grupos gasolineros, quien le daban dinero para que no llegaran a sancionar a las gasolinerías, que daban litros de 800 mililitros o de mucho menos también. Qué barbaridad. Entonces, aquí hay una serie de cuestionamientos. Aguascalientes es un mal gobernador, Carlos Lozano. No, no es malo, lo que pasa es que está borrachito todo el tiempo, pues no sabes tú lo que hace. Pero fíjate. Además te da esa cosa de que te haces invisible, ¿no? En Aguascalientes priva el marxismo, pero no el de Carlos Martín, sino el de Groucho. De Groucho, sí. Porque se da una iniciativa, presenta el señor Peña Nieto, una iniciativa para legalizar los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo. Y en Aguascalientes la candidata, al ver la presión de los grupos de derecha, que son muy fuertes en Aguascalientes, en todo el Bajío, y Aguascalientes forma parte del Bajío. La señora dice, no, no, acá en Aguascalientes el PRI está en contra, cuando una semana antes había estado a favor. Y digo que es una política marxisma al estilo de Groucho, porque tenía unos principios, pero pues también tenía otros. Bueno, y finales. ¿Durango? Durango, yo creo que se la lleva el PRI, ¿eh? Yo creo que se la lleva el PRI. Sí, a pesar de que en el segundo intento de Pepe Ispuro, que es el candidato aliancista, no le causó ningún problema al PRI. La primera vez sí, la primera vez le tuvieron que robar la casilla más importante en la laguna, en Torreón, a Ispuro. Ah, pero ahora la candidata de la laguna es la que quería también ser. Pero es Gómez Palacio. Ah. Torreón ya es. Sí, está hablando de Gómez Palacio, sí, exactamente. Entonces, para ti se la lleva el PRI. Zacatecas. Morena. Bueno, David Monreal. Quintana Roo, González Durán. No, no sé, no tengo la información más de que va arriba Mauricio Góngara, de acuerdo con los resultados estos de los sondeos rápidos. Sí. Va arriba Mauricio. Varios pedidos nacionales. Lo que yo puedo decir con base en esta información. Igual que Lorente Mola, ya estás. También Lorente Mola lo dijo. Sí, Lorente Mola, yo, Polifinanciero, Milenio. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor también. Esa es la información hasta ahora, que va arriba Mauricio Góngara, de ser irreversible, porque se supone que son confiables estas empresas, ¿no? Y por el puntaje 7% arriba. Claro. Nada más quería hacer una acotación antes de despedirnos. Hablan de los partidos y de que son burocracias que las tienen, que las dominan y que nos imponen candidatos. Las burocracias, en este caso de Quintana Roo, las burocracias locales, fueron rebasadas. Los tres candidatos más importantes, Mauricio Góngara, Carlos Joaquín y José Luis Pech, no fueron resultados de las burocracias estatales, sino se decidieron a nivel central. Bueno, y es precisamente en ese nivel central en donde ha quedado demostrado que el PAN por sí solo ya no gana, el PRD por sí solo ya no gana. Necesitan ir en esta alianza que se sigue considerando antinatura, no por quienes pueden estar en favor de otros partidos, sino porque el choque es tremendo entre el pensamiento de uno y de otro y las aprobaciones de unos y de otros. Aunque vale la pena rescatar que aquí en Quintana Roo hay dos eventos que son de llamar la atención. Uno, el respeto a la equidad de género. Prácticamente es el mismo número de candidatos y candidatas. Y el segundo, la presentación de estos debates, que aunque no fueron lo que mucha gente acostumbrada a verlos, esperaba de ellos, otros pues no les llamó mayormente la atención. Lo cierto es que da inicio a una práctica que se debe continuar y que es perfectible. Claro. Porque es la que le permite al ciudadano ver de cerca, conocerlo, saber de propuestas y de su capacidad de diálogo y de reacción. Y bueno, todo eso va en ventaja a Bona, a un buen proceso electoral y a una buena elección al momento de votar, que son elementos que yo creo que importan y mucho, ¿no? Claro, así es. Por lo que respecta a nivel nacional, pues déjeme decirle que la alianza PAN-PRD presentó de 12 candidatos a 8 expiristas. O sea, ¿ya se quedó sin cuadros o sin militantes de prestigio? Ninguno de los dos papeles. ¿Qué pasó ahí? No, se pregunta uno. Pues porque también es como semillera. Están bien las alianzas que tengan puntos en común, en coincidencia, que no sea nada más. Es que buscamos el bien común. Les pasa lo que a los... Unos aprobando el matrimonio gay, los otros rechazándolo. Unos aprobando las reformas energéticas, los otros rechazándolo. ¿Y el aborto? Oye, unos con el aborto, otros en contra, otros con la reforma fiscal, los otros siempre no. Y para dejarte ahí nada más, para que lo pensemos de aquí al 2018, que nos volvamos a reunir en este espacio, ¿cómo verías una alianza del PRI con el PAN para el 2018? Bueno, yo creo que lo que le falta es formalizarse. Tienen puntos, sí, faltan, tienen muchos puntos afines, sí, sí, sí. Nos vamos, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención en esta larga jornada en la que esperamos, pues, usted esté satisfecho con nuestra información. González Durán. Nos vemos, Lili, aquí contigo. Nos vemos, pagas hasta la cena de todos, ¿no? Sí, cómo no, luego te paso la cuenta. Mejor me habías de pasar un hermano. Gracias, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.